Yo te he dicho no casemos, vos diciendo que tal vez Será bueno que probemos a ver eso que tal es Que probemos ir viñando si tú no estás a llorar Pa' las alzadas de trabajo, vámonos a trabajar Y comprar hollita nueva en la feria de su marao Es cuestión de hacer la prueba de venirnos a mañana La, 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 la Es cuestión de hacer la prueba de venirnos a mañana Cuando tú tantas esperes, ya tienes consolación Que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión Yo te he dicho no casemos, vos diciendo que tal vez Será bueno que probemos a ver eso que tal es Que probemos ir viñando si tú no estás a llorar Pa' las alzadas de trabajo, vámonos a trabajar Y comprar hollita nueva en la feria de su marao Es cuestión de hacer la prueba de venirnos a mañana ¡La, la, 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 la Escúchame a hacer la prueba de miения cheva maniá Cuando tú tantas esperes, yo te trajo un solación Que todas las cosas tienen, con el tiempo la ocasión Y si Dios nos da un chanjito, a mí no me ha de faltar Voluntas para andar juntitos, mi valor para trabajar Te propongo como señas, para saber si me querís Cuando vas a juntar leña, sí dame como perdí Cuando vas a juntar leña, sí dame como perdí